como puedan ustedes les ayudamos y bueno también había una cosa que hablamos nosotros es que también había una pista como para capacitar que no sea todo lo que hablamos y escuchan pero que haga toda una pista para ir capacitando había como dos talleres sobre cómo instalar el ecofilter y que sea también como una práctica entonces si hay comadronas que quieren hacer un taller de práctica que también se pueda, que haga toda una pista para eso entonces ahí que tenga también un elemento práctico para los que vengan, que no sea solo hablar y hablar y a ver lo que pasa, la gente realmente quiere capacitarse eso es que esté muy abierto al espacio ya les dimos un montón de información, ¿tienen alguna pregunta? yo no tengo más de cosas, uno por lo que entendí porque ya hay ciertas personas con entes como propuestas sí, pero como son dos días y medio hay mucho espacio y muchos de los que han ahorita propuesto talleres y todo están en una área, solo están, la mayoría realmente están en la área de desarrollo comunitario ¿cuál es la otra? salud salud entonces está como un poquito desnivelado hay muchas áreas en la temática que se puede balancear más que tenga más diversidad el tema porque el evento, ¿verdad? no solamente se va a realizar en el, digamos, con personas del municipio de Pazuz no, van a haber otras personas vienen personas internacionales internacionales doctores, antipólogos, todo tipo o sea, como decía el doctor, el que está hablando por internet es doctor lo que, o sea, el objetivo de nosotros es, casi lo dijo él la mayoría de las, este tipo de conferencias se hacen en la capital en la zona 10, en Tical Futura, allá entonces la idea de nosotros es traer este tipo de conferencias y hacerlo acá entonces, es una oportunidad para todos, todos los de Pazuz por ser la sede y aprovechar este recurso porque van a venir muchas personas como decía, de los estados estamos, son algunas personas de la capital que tienen, por ejemplo tenemos un contacto comunicar que es un médico que nos apoya allá en pacientes que tenemos